Debido a conflictos que se han escenificado dentro y fuera de donde actualmente se están llevando a cabo las fiestas patronales en esta ciudad, en donde incluso ya han resultado heridos, el director de la Policía Municipal, Alberto Durán, dijo que este lunes se realizarán levantamientos de lugar para reforzar la seguridad. Bien, el pueblo de San Francisco de Macorizabe, que nosotros siempre hemos tenido una actitud responsable ante la seguridad de todos los eventos que forman parte de la alcaldía de este municipio. A partir de hoy, a partir de este momento, ya me dirijo a la alcaldía y estaremos tomando los correctivos de la seguridad de las fiestas patronales Santa Ana de este año. Así que pueden estar seguros que estaremos solicitándole al general de la plaza y estaremos reforzando la policía municipal que se encuentra allí para que el pueblo de San Francisco de Macoriz pueda disfrutar y pueda gozar lo que son sus fiestas patronales. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.